y a tu punto C. Hoy hemos tenido varios mensajes de ustedes, bueno, ayer muchos, ¿no?, respecto de todo lo que estaba pasando en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Hemos visto también esta información de última hora respecto de la TAM, que va a cancelar la mayor parte de sus vuelos internacionales programados a partir del próximo 5 de abril. Temas que queremos conversar a esta hora con el subgerente de comunicaciones y servicios clientes del aeropuerto de Nuevo Pudahuel, Branco Carlesi. Branco, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Branco? Hola, Mauricio, Paula, gracias por la invitación. Branco, lo primero, ya decía Mauricio, salió el comunicado, al menos por ahora, de la TAM, que informa que desde el 5 de abril va a cancelar la mayor parte de sus vuelos internacionales durante la restricción impuesta hoy por el gobierno. ¿Cómo reciben en la concesionaria la decisión del Ministerio de Salud de la Moneda de recruecer, de restringir y de alguna manera cerrar la frontera? Bueno, sí, un año y medio muy complejo para el concesionario del aeropuerto y las aerolíneas, pero lo primero que hay que decir es que, por supuesto, somos aliados del Estado, aliados del Ministerio de Salud y apoyarlos para enfrentar esta situación tan complicada que nos aqueja a todos finalmente y que estos números tenemos que disminuirlo. En ese sentido, hemos apoyado al Ministerio con todos sus procesos, con los espacios, con los nuevos procesos, con los buses. Tenemos 43 buses estacionados todas las mañanas, en fin. Ahora, lo más problemático claramente es, a mediana y a largo plazo, lo complejo que va a hacer recuperar la ruta y la aerolínea que hemos perdido, que Chile ha perdido, que va a perder más de 280 millones de pasajeros. El mundo aeronáutico representaba un 3% del PIB y 190.000 empleos. Y nosotros, como concesionario, con la inversión de mil millones de dólares de la construcción, que no hemos detenido, se va a entregar en dos meses más, nuestra situación financiera es de quiebra. Y nuestros accionistas, que son Grupo Aeropuerto de París, que es del Estado francés, y van a ser porque son los dos operadores principales del mundo, este año inyectaron excepcionalmente 60 millones de dólares para continuar operando. Y al próximo año eso no va a ser posible. Sí, ahora, Blanco, además de la decisión de la TAM, ustedes desde Nuevo Podahuel están en antecedentes de otras aerolíneas que vayan a alterar sus vuelos a Chile. Bueno, la mayoría, Mauricio, ya la han modificado, especialmente la frecuencia. Muchas personas piensan que porque una ruta existe no se ha modificado. Pero, por ejemplo, ayer una aerolínea llegó con 12 pasajeros, otra con 80. El France tenía cinco rutas a la semana, hoy día solamente tiene una. Y esa una viene con muy pocas personas. Lo que está ayudando a las aerolíneas son las cargas. Entonces, cuando muchas personas se oye decir fácilmente, decir cierren el aeropuerto, se olviden que el aeropuerto no son pasajeros que van de turismo, la mayoría, sino que además que son causas familiares, de estudio o incluso de salud. Pero también la carga que vienen de esas aerolíneas son medicina, alimentos, enseres que funcionan para el país. Entonces, cerrar el aeropuerto es realmente algo muy clúdico y que tiene consecuencias muy duras para todas las personas. Pero son cosas diferentes, pero mi pregunta apuntaba si a partir de las medidas que ha anunciado hoy la autoridad sanitaria, ¿es posible o se puede prever que haya más suspensión de algunas de las rutas? Sí, por supuesto. Se puede prever porque cada menos personas viajen, por supuesto que no es rentable y pueden cancelar las frecuencias, sí. Ahora, Franco, ayer veíamos una situación bien compleja en el aeropuerto. De hecho, vuelve a ser noticia, todos nos movimos hacia allá, porque hubo largas esperas, aglomeraciones incluso a propósito de esta medida que está rigiendo de las personas que se tienen que ir a un hotel de tránsito. ¿Qué fue lo que pasó desde el punto de vista de ustedes ayer? Bueno, nosotros no tenemos injerencia en los procesos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud a través de la Ceremi está el primer proceso que arriba de los pasajeros, que es un espacio especial, y ese proceso es 100% de la Ceremi del Minsal, incluso los buses también. Por lo tanto, ni Aduana, ni SAC, ni PDI, ni Nuevo Pudahuel tienen injerencia en este proceso. Los procesos del aeropuerto continúan de la forma regular. Sí, la Ceremi ha tenido más tiempo y el proceso es complejo, por lo tanto, esa es la demora que tienen y hoy día se hicieron más efectivos, pero es un proceso que no nos incumbe a nosotros, no tenemos ninguna injerencia. Ya, pero de todas maneras, tú ratificas esto de que se generó una congestión, de que hubo una situación complicada y cómo complicó el resto de la operación eventualmente. No complicó el resto de la operación, pero efectivamente hubo personas que esperaron hasta 5 horas para lograr el proceso del hotel y pasar por la parte sanitaria. Ya, pero desde ese punto de vista, por ejemplo, hay gente que hoy día simplemente salió, se ve control al respecto de los pasajeros que están llegando, los detienen a cada uno de ellos, les preguntan por su reserva, porque entendemos hoy día, recién nos enteramos de la autoridad sanitaria, que aquellos pasajeros que vengan con niños, por ejemplo, no van a tener que pasar por estos hoteles. ¿Ustedes están en antecedentes de eso? Efectivamente, cada persona, cada pasajero que arriba de forma internacional es recibido por el Ministerio de Salud. Ahora, tal como nos enteramos por distintas autoridades, por la prensa, hay muchos detalles que no son conocidos. Por ejemplo, tenemos el caso de una pasajera que hoy día nos escribió y que su pareja está en un tratamiento de cáncer en Estados Unidos y sus hijos tenían que ir para allá. Y me preguntaba, a través de las plataformas que tenemos de servicio de clientes, si era posible que fueran. Y eso va a depender realmente de la comisaría de permiso que tendría el carabinero. Pero no tenemos los detalles de cuáles son las razones por qué las personas podrían o no viajar. Ahora, Branco, hasta ahora, ¿cuál era el flujo? ¿Cuál era el movimiento en el aeropuerto? El otro día, el martes, hablábamos de 180 vuelos en una jornada. ¿Cómo estaba trabajando? ¿Con qué estaba operando el aeropuerto hasta acá? Los números pueden ser bastante confusos. Nosotros el año pasado ya bajamos 85% y este mes, comparado con el año pasado, ya con pandemia, tenemos 77% menos de vuelos y pasajeros. Es decir, si el año pasado, en este mes, llegaban al mes 35.000 pasajeros, este mes recibimos 6.000. Porque si bien llegan, por ejemplo, yo oía al representante de los trabajadores de la DGAC que decía, mire, llegan 4 o 5 vuelos con un 777 que vienen con 300 personas, multipliquen. No, no es tan así. Esos vuelos, como bien dije, vienen con 18, 80, 50 personas. Entonces, en la mañana pueden llegar 800 personas y aunque sean muy pocas, 500 personas, pero aunque sean muy pocas, el proceso del Minsal para cada persona toma tiempo. Tienen que beber su PCR, también hace PCR aleatorio, luego enviarlo al hotel. Entonces, es un proceso que, a pesar de que sean muy pocos pasajeros los que estamos recibiendo hoy día, toma tiempo. El año de 2019 cerrábamos el año con 26 millones de pasajeros y el año pasado con 8. Pueden imaginarse, entonces, que volvimos al año 2008 donde teníamos muy pocos pasajeros y la pérdida es realmente monumental y el concesionario claramente va a ir a la quiebra. Ya, pero en términos de vuelo diario, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuáles eran los destinos, el origen de esos vuelos que también es necesario saberlo a esta altura? Eso va cambiando todos los días porque las frecuencias ya no son diarias. Entonces, por ejemplo, un día podemos tener 5 vuelos internacionales arribando que pueden ser desde Estados Unidos, pueden ser algunos de Brasil, de Sábado Pablo, que ahora están limitados, por supuesto, pero eso va cambiando todos los días porque no tenemos la regularidad que teníamos antes. Ya, pero ustedes siguen operando con vuelos nacionales, digamos. Desde ese punto de vista, tampoco la actividad del aeropuerto se ha detenido. Las aerolíneas siguen volando domésticamente, pero las frecuencias son las que han disminuido, Mauricio. Entonces, si comparamos, por ejemplo, los vuelos totales, teníamos frecuencias semanales de 1.000 vuelos diarios y hoy día tenemos 200, 215. Entonces, las frecuencias han disminuido más de un 80%. Ya, ahora, desde el punto de vista del funcionamiento del aeropuerto, igualmente, ustedes han mantenido abiertos no solo las oficinas de cada aerolínea, sino que también los locales comerciales, todas las personas que circulan ahí al interior. Los costos fijos del aeropuerto son altísimos y eso no se puede modificar. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día. Esto es como si uno tuviera una panadería, pero sin harina. Muchas veces hemos oído al ministro de Ogras Públicas decir que frente a la situación de Nuevo Pudahuel hay que enfrentar un buen o un mal negocio. Nuestra posición es decir, esto no es un buen o un mal negocio, no es que el concesionario esté haciendo un mal negocio, es que está imposibilitado a llevar a cabo el negocio que el contrato de concesión le aplicó. El contrato de concesión, Mauricio, es muy claro, dice, hay escenarios donde el concesionario se hace cargo irresponsable, por ejemplo, un terremoto, si tuviera cerca de la costa un tsunami, o incluso el estallido social de octubre. Son parte del contrato. Pero cuando hay situaciones que no son asegurables y no están en el contrato, entonces hay que sentarse, como lo ha hecho Australia, Estados Unidos, Irlanda, Francia, México, incluso Argentina, que ya alargó 10 años todas sus concesiones, porque no es viable. Y además, es la inversión más grande en 20 años de concesión. ¿Y qué lleva eso finalmente? A la quiebra de la concesión. Y recordemos que en Chile jamás ha quebrado una concesión. Sería la primera vez y tampoco sería fácil, como lo han dicho algunas autoridades, de reemplazar a un concesionario en este escenario mundial. Porque además de Chile, consiguió que los dos operadores mundiales de aeropuertos llegaran. Es muy difícil que llegue un concesionario nuevo o incluso que la DGAC se haga cargo del aeropuerto Santiago. Y además que invierta, porque nosotros estamos invirtiendo para llevar a huella carbono cero para el 2050 y en 40% al 2030. Y además que los aeropuertos necesitan más inversiones para tecnología. Entonces el gobierno de Chile estaría perdiendo un gran aliado como lo hemos sido Nuevo Pudahuel. Estamos conversando con el subgerente de comunicaciones, servicio al cliente de Nuevo Pudahuel, Branco Carlesi. Branco, tú decías que la concesionaria podría quebrar. ¿En qué escenario? ¿Qué tendría que pasar? ¿O qué no tendría que pasar para que eso suceda? ¿Y en qué plazo, a tu juicio? Ya estamos caminando la quiebra. Esto excepcionalmente se inyectó 60 millones de dólares para seguir funcionando por los meses que vienen, pero ya el 2022 y se explicó al panel técnico que el panel técnico es la primera instancia cuando hay diferencias con la concesión y el Estado de Chile. Para el próximo año tenemos un estudio independiente, por supuesto. Lo que se tendría que pasar es que lo que estamos ofreciendo al gobierno es llegar a un manejo de evita o de ganancia cero por el tiempo que dure estas limitancias que son unilaterales que apoyamos, por supuesto, para ayudar a la población en términos de sanitaria, pero que no es viable para el negocio y que no es un contrato normal. El contrato está desequilibrado. Entonces, lo que estamos diciendo es, durante la pandemia que no haya ganancia para ninguno de los dos, logramos operar y durante este tiempo, cuando se recupere, que nos den el tiempo extra que perdimos para poder nuevamente atraer a Emirates que le perdimos, a Cantas, a toda la aerolínea y la ruta que perdimos para poder tener retorno. Recuerden que hay 13 bancos que también prestaron 500 millones de dólares para construir el tema internacional y también hay que pagarle. Entonces, no da los números, lamentablemente. Sí. Franco Carlesi, finalmente volviendo de nuevo a los pasajeros y a la situación de contingencia, para todas aquellas excepciones que ha planteado la autoridad, ya sea, no sé, gente que viaja por un funeral, gente que tiene efectivamente una emergencia, tanto en la salida como el ingreso al país, ¿el aeropuerto sigue funcionando de la misma manera que lo ha estado haciendo todo este tiempo? Sí, la autoridad ha sido clara, pero entiendo que con las nuevas restricciones el ministro París ha sido bastante claro que cuando se necesite viajar se va a tener que ir a una comisaría para explicar la razón de salida. Lo que esto es distinto a lo que había antes porque antes no había límite para salir del país. Ahora sí lo hay. Entonces, para salir del país incluso van a bajar mucho más los vuelos y ahí va a estar el gran problema, Mauricio. Es qué aerolíneas van a seguir volando fuera del país. Si tú tienes una emergencia vas a poder volar no solamente si te dan el permiso, es que si esa aerolínea tiene la ruta y si la ruta tiene la frecuencia suficiente y ahí sí va a haber problemas pero bueno, es la realidad sanitaria y lo que está haciendo la autoridad sanitaria justamente proteger al país en estas grandes cifras que tenemos de pandemia. Bueno, y es lo que está pasando también en gran parte del mundo, digamos, con la restricción de los vuelos. Branco Canlesi, subgerente de comunicaciones y servicios clientes de nuevo Pudahuel. Gracias de nuevo por esta conversación en Coopera. Gracias, Franco.